Nos adentramos en el continente africano y llegamos a la República Democrática del Congo, tantas veces afectada por enfermedades, problemas económicos y dificultades sociales que la convierten actualmente en uno de los países más vulnerables de la zona, donde los más afectados son los niños y niñas que allí habitan. Hombres y mujeres, con espíritu y coraje, luchan día a día por mejorar sus condiciones de vida, y junto a ellos, misioneros comprometidos que se entregan por entero en favor de los demás. Fidelino es un misionero komboniano que trabaja en el Congo, muy identificado con su vocación y misión. Un hombre libre, un hombre que piensa que tiene alguna cosa para compartir con esta gente, sobre todo al compartir la vida y el Evangelio. De 5 a 6 tenemos, pues, oración. Somos cuatro y estamos siempre juntos. A las 6 rezamos los laudes, a las 6 y 30 tenemos la misa con la gente, de 7 a 7 y 15 salimos y compartimos un almuerzo ligero, y a las 8 comenzamos nuestras actividades. El hermano, como puedes imaginar, tiene muchas actividades. Ahora comenzamos a construir el centro de salud. Tiene mucho trabajo. Tenemos un proyecto de agricultura. Con el hermano comenzamos. Son actividades propias de hermano. Nosotros los padres tenemos nuestra propia actividad, que es la evangelización. Si hacemos las visitas a las capillas, que frecuentemente las visitamos, salimos temprano y nos quedamos allá varios días. Hasta una semana luego regresamos. Es difícil de calcular, pues la parroquia es muy grande y con las 40 capillas que tenemos deben ser entre 15 a 20 mil personas que viven en un territorio muy extenso. Más o menos de un lado a otro son 150 kilómetros por 100 kilómetros. Para recorrerlos, haces de un día a un día y medio o dos días. Con moto a pie, durmiendo en una capilla, luego continúas. Acá no se puede salir y viajar directamente de un lugar a otro. Para ir de un extremo a otro serían necesarios tres días. Allá tenemos una comunidad muy buena, una comunidad de misioneros de primera, misioneros veteranos. Yo era el misionero más joven con 56 años y 20 años en el Congo. Los demás tenían 40 o 50 años. Todos misioneros ancianos y bien insertos en la realidad. Tenemos un ritmo bueno de oración, vida comunitaria y nos encontramos muy bien. En 20 años pasé por muchas misiones. Una misión interesante fue donde realicé un trabajo con los pigmeos. Los pigmeos son un pueblo que necesita mucho la presencia del misionero. A nivel humano, a nivel de desarrollo humano, están todavía en la edad de piedra. Ellos viven de la casa y de aquello que la floresta les da, pero les falta casi todo. Por eso sería muy necesaria la presencia de los misioneros. Después de los pigmeos estoy aquí en esta nueva misión. Es una misión muy especial. Está en una diócesis considerada de las más pobres y abandonadas del Congo. Está situada geográficamente en el extremo norte del Congo y hace frontera con la República de Centroáfrica y con la frontera de Sudán. Por lo tanto, es un territorio aislado. Prácticamente no hay carreteras y las que hay son muy intransitables. Luego no tenemos comunicación. Vivimos en la era antes del Internet. La comunicación que tenemos con el exterior es con la radio y nos comunicamos una vez por día. Los kombonianos llegamos hace 10 años. No había nada a excepción de una escuela que los belgas habían construido hace 60 años. No había nada. Después, poco a poco fueron construyendo. Ahora tenemos una casa mejor hecha, un templo, escuela. La realidad ha cambiado un poco. A nivel de la persona, la pobreza es extrema. Sobre todo, su mentalidad. Se nota mucho que no tienen ese deseo de superarse, de ser autosuficientes, de trabajar para vivir. Ellos viven con lo más indispensable. Por lo tanto, ahí que el misionero tiene una tarea muy importante. Hacerles ver que es necesario cambiar esa situación de vida. La escuela, por ejemplo. Los profesores faltan mucho sin tener motivo. Llegan a la escuela y mandan a los niños de regreso a sus casas. El director que sería el responsable y es nuevo, es el que falta más. A los profesores no les paga el Estado. Y a quienes les paga, les da una miseria de salario. Por eso no tienen motivación. A nivel de la salud, es la misma cosa. Las personas no se motivan para ir al centro de salud y comprar medicinas para curarle. Tienen esa dificultad grande. Las personas no tienen la necesidad de cambiar de vida. Sin una ayuda económica, nuestro trabajo es muy limitado. El otro aspecto es un trabajo a nivel de relaciones humanas, de formación humana, aunque a nivel práctico seguimos muy limitados. Necesitamos dinero para construir escuelas. Tenemos un proyecto para construir un centro de salud. Escuelas para construir son muchas, sin contar que queremos continuar ayudando a los profesores y de los enfermeros ni hablar. Si alguno puede ayudarnos con los proyectos concretos que tenemos, como ayudas para las escuelas, ayudas para el centro de salud, ayudas para la formación de jóvenes, para su estudio, nosotros estamos dispuestos totalmente. Y sepan que nosotros dependemos de esas ayudas. Sin su ayuda, nuestra labor misionera es muy limitada. La cosa más importante que las personas no comprenden es que nosotros somos verdaderamente felices. ¿Qué es lo que Dios te pide a ti? Y otra cosa importante, la vida se da dándola, cuando es compartida, cuando es dividida con los otros. La vida en sí misma, el aislarse uno mismo, es la peor de las prisiones. Pide a Dios la fuerza para darte a los demás, de abrirte, de vivir con el otro. En la República Democrática del Congo, vive un pueblo que a pesar de las adversidades, se muestra alegre, dinámico, trabajador, lleno de una gran cultura, con capacidad para acoger a todos quienes llegan a compartir su vida con los demás. Luchar contra la pobreza es una responsabilidad común que involucra a todos los países del mundo. Significa comprometerse con los excluidos, con los que necesitan una oportunidad para mostrar lo que saben y pueden. es romper el yugo de la opresión. Hay mucho por hacer en favor de los habitantes de este recóndito lugar. Al igual que Fidelino, tú puedes ser uno de ellos. La República de Sudán del Sur, uno de los países más pobres del mundo, obtuvo su independencia de su vecino del norte el 9 de julio de 2011. La historia de este pueblo está marcada por muchos años de conflictos que han dejado como resultado muerte, destrucción, gran cantidad de desplazados y un profundo subdesarrollo. Entre otras, una de las ciudades más golpeadas es Guau, ubicada al este del país. En zonas muy poco desarrolladas como esta, el trabajo de la iglesia se centra en educación y salud. Encontramos un pequeño dispensario hecho por los misioneros que atiende a miles de personas cada mes. El hambre y las enfermedades son amenazas constantes, principalmente para los niños que son los más vulnerables. En la época de lluvias, la situación se complica. La diarrea y paludismo han provocado la muerte de muchos niños. Hacen falta manos y medicamentos. Pese a ello, los misioneros atienden con entusiasmo a todos quienes acuden buscando su ayuda. La hermana María Martinelli, médico y misionera italiana que lleva más de 20 años en África, ha trabajado en Uganda, Etiopía y Chad. Ahora se encuentra en Sudán del Sur, donde puso en marcha la renovación de un hospital totalmente destruido. Este hospital diosesano de Guau fue tomado por el ejército durante la guerra civil y permaneció bajo su control durante 50 años. Después fue devuelto a la diócesis y está siendo renovado. Aquí era la maternidad. Allí será la sala operatoria nueva. La sala operatoria nueva. Bloco operatorio. Aquí donde estamos, habrá una nueva construcción que será la pediatría. El problema de enfermedad y mortalidad en los niños de los lugares más pobres de África es un problema gravísimo. Los niños mueren especialmente de complicaciones pulmonares. Esta construcción que está en el medio será el laboratorio para exámenes sofisticados para pacientes internos. Este es el incinerador que está en construcción. Todos los desechos del hospital se los botará aquí. Es bastante profundo. Va a durar años. Esta es la máquina para hacer los bloques de cemento. Esta es la máquina donde se hacen bloques para la construcción. Se lo elabora aquí. También hacemos adoquines para los pasadizos. Todo el material, puertas, hierro, etc. Es construido aquí. Todo construido aquí. Esta es la parte externa. Se llama OPD, Departamento Externo para Pacientes. Aquí hay cuatro edificios que cumplen cuatro funciones diferentes. Este edificio es dedicado a la medicina preventiva. Ahora este edificio va a ser dedicado a la medicina preventiva. Será para consulta prenatal, será para los niños de hasta cinco años que necesitan ayuda, la vacunación, educación sanitaria. Aquí será un departamento para radiología, uno de ultrasonido, ecografía, electrocardiografía, etc. Esta es la sala de consulta. Es un poco grande y otra pequeña. Acá será para las enfermedades de emergencia que necesitan cura inmediata. Estará abierto a las 24 horas. El papel de la misión es ayudar a los pobres, pero sobre todo a ser presente a Cristo, predicando el Evangelio en la práctica. La hermana María Martinelli también dirige el Instituto Católico de Formación de la Salud. Este fue inaugurado en 1983, pero solo duró tres años. En el 86, a causa de la guerra, ha tenido que cerrar y trasladarse. Trasladar estudiantes y profesores al norte y esta estructura bellísima ha quedado vacía por un poco de tiempo. Cerrar. Han venido dos comisiones de religiosos, una en 2006, la otra en 2007. Han visitado todas las diócesis y han tomado en consideración los varios pedidos y las prioridades de los obispos y para la salud han decidido rehabilitar este instituto. Han decidido rehabilitar este instituto y estudiando un poco la situación general del Sudán. Estudiando un poco la situación general de Sudán del Sur y mirando cómo va la situación interna del personal sanitario, se ha decidido que por el momento la prioridad es la de formar enfermeros diplomados. Este centro de formación está siendo reestructurado. Esta es una sala muy importante porque es la sala de demostraciones donde el estudiante aprende cómo se hace un diagnóstico, cómo se trata un enfermo. Aquí tenemos varios modelos de órganos del cuerpo humano porque debemos enseñar el nombre y posición de cada órgano y su funcionamiento. La posición de todos los órganos y el funcionamiento. Estos modelos ayudan muchísimo para que conozcan cómo funciona el cuerpo humano. Aquí en el armario están los instrumentos. Deben aprender cómo se tiene un armario en el hospital y qué cosas se meten en el armario. Este es un maniquí. Está todo roto. Ha sido muy usado en el instituto. Hemos pedido un nuevo que cuesta muchísimo. Es carísimo. Purtroppo estas cosas son carísimas. Estos modelos son importantes porque... Este modelo es muy importante porque los estudiantes pueden aprender. Por ejemplo, cómo hacer cuando hay algo que obstruye la garganta, cómo poner el cuello para dar respiración artificial al enfermo. Esta es la clase que usamos para el primer grupo de estudiantes. Esta es la clase que usamos para el primer grupo de estudiantes. Ahora están estudiando como este estudiante que viene de muy lejos. Está preparándose para entrar a laborar en el hospital. Esta es la cocina. Aquí se prepara toda la alimentación para la semana. En la tarde los estudiantes vienen de dos en dos a preparar verduras o lo que toque. Lo que he preparado es añadir la verdura o algo. Es un poco un encrocho entre el tradicional y el moderno. Tenemos la cocina tradicional y la moderna. El gas es difícil de comprar. Es muy caro. Cuesta mucho por una bombona pequeña como esa, más o menos, 30 dólares. una bombona pequeña que sería 30 dólares una roba del género. Giovannina es la warden. Ella es Giovannina. La supervisora da una mano en organizar la cocina. estará en la televisión en América. Ella es la hermana Mari, carmelitana de Jartum, originaria de Juba. Estudia aquí. Aquí estará un pequeño jardín con el busto de Comboni y allí en el medio estará el logo del hospital San Daniel Comboni, hospital católico. San Daniel Comboni El hospital de Guau llamado San Daniel Comboni sirve a los más pobres y necesitados de Sudán del Sur. Ahora el reto es mejorarlo y mantenerlo. Se necesita la ayuda de todos desde cualquier parte del mundo. Entre canto y danza van conociendo el mensaje de Jesús. La esperanza ha vuelto a renacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!